Iban Riebelín, mejor conocido como Comandante Cobra, exhibió al padre de Alfredo Olivas, alias el Chapo Alfredo, por supuesto atentado en su contra. El pasado 1 de marzo, el Comandante Cobra detalló, a través de un video difundido en redes, que un sujeto, que se hizo pasar por agente de inteligencia, lo estaba vigilando a él y a su equipo de seguridad que se estaba preparando para proteger al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Sonora. En las imágenes, Iban Riebelín acusó al desconocido de ser un halcón, encargado de dar información sobre sus movimientos. Momentos más tarde, el Comandante Cobra envió un contundente mensaje a Alfredo Olivas Valenzuela, señalado como el responsable de la violencia ocurrida en el sur de Sonora, de donde es originario. Según Iban Riebelín, el Chapo Alfredo habría aceptado un pago a milionario por parte de expresidentes para liquidar a López Obrador, motivo por el cual él se trasladó a la entidad, para salvaguardar la integridad del mandatario. Asimismo, detalló que el padre del cantante Alfredo Olivas organizó un atentado en su contra debido a que exhibió a sus cómplices y enlistó a los responsables del huachicoleo en la localidad de Obregón, al sur de Sonora. Por otro lado, el Comandante Cobra detalló que quienes se encargan de operar los secuestros en la entidad son elementos de seguridad y compartió los nombres de los elementos de la Policía Municipal, que están en la nómina del Chapo Alfredo. Además, mencionó que el padre de Alfredo Olivas está coludido con el grupo criminal de los Trinis, grupo derivado de los Beltrán Leiva, que durante el liderazgo de Trinidad Olivas Valenzuela, alias el Chapo Trini, reclutó a decenas de jóvenes honorenses para emprender una guerra contra el cártel de Sinaloa. Con información de la AFS, Tribuna y el Universal Photo, YouTube, Noreste y Tribuna anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!